He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije Por el poder de Grayskull ¡Yo soy He-Man! Grayskull Grayskull se convierte en un querido superpoderoso Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorceres Man of Arms y Orcos Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor ¡Viva! ¡Viva! ¡Este es el fin de He-Man! Skeletor, será mejor que no nos metamos con He-Man ¿Cómo te acerbes a decirme lo que tengo que hacer? ¿Y dónde está Eddie Lee? ¿Dónde? Skeletor, olvídate de Eddie Lee y Tri-Club Yo ejecutaré tu plan de secuestrar a Tila ¡Excelente! Por fin tengo la seguridad de conquistarte la vida y acabar con He-Man de una vez por todas No fue yo en el Skeletor, te iba a hacer a Nuestra ¡He-Club! ¡Requiero de tu visión de Rayos Gabbas! Como digas Skeletor, en medio de una espía pasará con la Tila Skeletor, Tila se encuentra con Manhattan, Adam y el unfón de Orko, cerca del Valle de Eternia ¡Excelente! ¡El momento ha llegado! No te preocupes Skeletor, te traeremos a Tila aquí, tan como lo ordenaste Esta vez si los detendré o dejo de llamarme Hombre Bestia ¡Hombre Bestia, encárgate de mostrar el camino adecuado! Nada podrá evitar ahora que yo gobierne en Eternia y que por fin sea el soberano del castillo Grayskull Les voy a presentar mi último truco Transformaré este carbón en un bello anillo de diamante Por los poderes de la risa y el mirto que este carbón se convierte en algo muy bonito ¡Ay, qué raro! En el laboratorio funcionó muy bien No te preocupes Orko, todos podemos cometer equivocaciones ¡Orko! Aquí están, aquí están ¡Cayoteño, tú a lo que nos escucharán! ¡No te preocupes ahora! ¡Mierda! ¡Aquí! 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 Para acabar contigo lo único que necesito es el mismo coño Hombre, ¿qué te parece? ¡Aquí! 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 Acabaré contigo de una vez por todas, Tila ¡No! ¡Debes darte por vencido! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡Toma esto! ¡Esta no es la forma de tratar a una persona! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡No! ¡Eso nunca! ¡A ver qué te parece esto! ¡No te muevas, villano! ¡Me parece que estamos en dificultades! ¡Mi aparato de energía acabará contigo! ¡A favor! ¡A favor! ¡A favor! ¿Estás sola? ¿Trap yo? Debí imaginarlo. Tú siempre andas rondando cuando estoy en dificultad. No es convencente para mí, ni para mi arma. Adiós, señor. Deja, correr no dará ningún fin. Ya me harté de este juego de niños. ¡Ya es suficiente! ¡Allá voy! Ahí te va algo para que mastigues trazos. ¡Te arrepentirás por esto! Es tu fin. ¡¿Qué pasa, familia?! ¡Ajúdame! ¡No, no! ¿Qué está pasando? ¡Tila! Estás atrapado. ¡No podrás escapar! ¡Ajúdame! 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 El presentimiento de que Skeletor es la persona que está detrás de todo esto! No estoy seguro, Ada. Pero tengo el extraño presentimiento que muy pronto lo vamos a averiguar. Esto requiere de He-Man. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Ajúdame! 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 Gracias por ver el video.